¿Qué es la Universidad de La Sabana? El militarismo del siglo XX y es un periodo muy trágico de la historia, el que está marcado por la llegada de Hitler al poder en 1933 hasta el hundimiento, el suicidio del propio Führer en el abril de 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo, diríamos, trágico, pero a la vez de grandes luchas, si se quiere, por la dignidad y el respeto a la persona humana, negada por el nazismo, por supuesto. El nazismo suponía la afirmación de la lucha de razas contra la lucha de clases. Y así como la Revolución Bolchevique supuso un tipo de negación de la humana dignidad, el fascismo supone una cosa terriblemente perversa, que es incluso la hipótesis de una raza de dioses, que sería la raza aria, destinada a gobernar y a dominar el mundo, ni siquiera ofrecía la utopía del mundo sin alienaciones de la Revolución Marxista, sino que en este caso era la supremacía absoluta de la raza aria. Pienso que el conocer esas cosas es fundamental para las nuevas generaciones que tienen poco conocimiento de la historia. En la cuarta sección de Auschwitz hay una frase de George Sarañana, filósofo español, pero que se enseñó en los Estados Unidos, que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Para que no se repitan estas vejaciones, estas negaciones tan radicales de la humana dignidad, es conveniente que haya estos cursos donde se haga de conocimiento de los jóvenes, en el plano de la academia, con toda la seriedad necesaria, cuáles fueron los aspectos más terribles de los totalitarismos del siglo XX. El Nacional Socialismo Alemán, publicado por la Universidad de La Sabana en la colección Cátedra, será presentado Dios mediante en la Feria del Libro, y cualquier comentario sobre el mismo, me lo dirigen a mi correo electrónico jose.rodriguez3 arroba unisabana.edu.co agradeciendo no solo la alabanza que pueda merecer el estudio en sí, sino también cualquier crítica, que es lo que cualquier autor desea recibir para poder mejorar las falencias que toda obra humana siempre posee. Gracias.